Miren esta portada de Ghost Rider Como para arrancarse los ojos, ¿no? Wow, parece que Spider-Man Homecoming es la película del año, a parecer Bueno amigos, en este video haré algunas novedades, no más, sobre Spider-Man Homecoming y otras cosas, ¿no? Este será mi último... ya lo dije otra vez, pero esta sí será la última vez que haga esto Y después en el siguiente video, bueno, haré una opinión sobre la película, ¿no? Bueno, empecemos con el video Bien, el director de Spider-Man Homecoming, George Ward, dijo que el sentido adácnido, el poder más conocido de Spider-Man, no está en la película Su excusa es que ya se había utilizado en las demás películas de Spider-Man, ¿no? Por eso que no está en esta, ¿no? Pero a mí me ha gustado ver si el sentido ha tenido en unas escenas, ¿no? No sé que no estará, pero en un futuro, aparte, como dijo Kevin Feige, se presiente mal y dice que sí estará Y sí, y como yo lo noté, los hermanos rusos lo han utilizado en Civil War Si quieren, véanlo ¡Ay no! ¡Oye tú, creo que perdiste esto! Sí, el sentido adácnido, eso sí existe en el universo de Marvel Así que, bueno, es lo que nos gustó el adán No creo que haya una historia del sentido adán, ni un poco el fin, todos los cómics que hubo sobre el sentido adán en España son muy crues, así que no estarán en Disney, obviamente Y bueno, sobre los... sobre la película de Harley Quinn y Batman, la película animada Tendrá una pecuela en forma de cómics y que se lanzarán en julio, ¿no? Creo que es de cuatro tomos, ¿no? En la película animada se estrenará el 29 de agosto, ¿no? En estos cómics se centrarán en Harley antes de que se abunda con Batman, después de dejar al Joker para hacerse una criminal por cuenta propia, ¿no? Y algo pasaría para que ella se pasase al bando de Batman Bueno, sobre la película de Venom, que... quiero verla, no sé Dicen que Spiderman estará, o dicen que no estará, no sé, ojalá que esté Pero el villano de la película, bueno, obvio, la carne es el villano, así que sí, estoy un poco emocionado El actor que lo interpretará, no sé Capaz... capaz sea el actor ese que interpretó a... a Jedon, o una versión de Joker en AC de Gotham, ¿no? Ya que lo vimos en una foto con Tom Holland, ahí en la premia Spider-Man Homecoming, tiene el traje rojo Coincidencia, ¿che? Pero a mí me gustaría ver a Jim Carrey como acá, ¿che? En este spin-off, la película se ambientará en el universo Ultimate, igual que en Spider-Man Homecoming Y se dicen que introducirán a She-Venom en esta película Aunque suena muy buena idea, creo que es muy pronto, o muy apresurado, para poner a una mujer Venom Porque primero tiene que explorar el origen de Eddie Brock, o del symbiote y Carnage O el cameo, si tendrá Spider-Man en esta película, ¿no? Con el traje, lo cual no tendría sentido si no aparecía en esta película, ¿no? Así que sí, para mí es medio preocupante, pero... Y bueno, y ojalá que la película de Venom sea... no sea un fracaso, eso nada más Los rumores sobre Spider-Man Homecoming, se dice que por unos segundos vemos el traje de Iron Spider Esta película probablemente es el final de la peli, ¿no? Y en la película se confirma también la existencia de Miles Morales, el hombre daña Ultimate en el universo cinematográfico de Marvel Ahora, cambiando de tema, la animación de DC Sí, se acaba de confirmar una película animada de Watchmen, inspiradamente en los cómics y creo que en... Un poco de la propia película, que también tendría clasificación en él Pasemos al... Universo de DC El segundo tráiler de Justice League, hay rumores apuntando... Que en este veremos a Superman con el traje negro, igual que en los cómics, después de su muerte a Mano y Duneday Muy bueno, ver a Superman... ver a Superman malvado, al menos por una parte de la película, ¿no? Y hablando de eso, se ha publicado un video sobre la introducción de... Que tendrá todas las pelis del universo de DC, ¿no? Se ve... se ve muy bien Hay fuertes rumores que dicen que la nueva actriz que encarne a Gatúbela es Elisa González Y... no la clone esa de Jennifer Lawrence, que no sé quién es Todo por estas fotos de Instagram, que veremos ahí, con un traje... traje spander negro, ¿no? Y la verdad se ve muy bien, pero muchos dicen que nos... No es muy bien actuando, pero... Pero nada, está confirmado Y hay muchos rumores que apuntan que el Joker, de Leto Aparezcan gotas y designers Y lo que yo quiero es que tenga mayor protagonismo o participación en esta película O en The Batman No sé, explorar sus orígenes en esta película En esta película no sé si quedaría bien, no sé, o aparezcan flashback Pero en Batman se encajaría mejor Y hablando sobre Batman Se acaba de confirmar que tendrá una trilogía si la primera sale bien, ¿no? Y sobre la película de Badger, dice el rumores que aparezca en Justice League, ¿no? Hay rumores sobre las actrices que están en el casting para interpretar a este personaje, ¿no? Y son Emma Roberts Y hay alguien que se parece un poco a Emma Stone Y... no sé cómo se llaman las otras, no lo conozco Pero yo sí quería ver a Emma Stone como Badger, o Carnage O cualquier personaje de comics Pero acabo de encontrar en la página un pequeño rumor Que dice que ella todavía sigue en Marvel No sé si en Sony o Disney, pero... Solo es un rumor pequeño, mi hermano Y por último, volviendo a Spider-Man con comics El director John Watts, acabo de confirmar Que algunas de las escenas que vivimos en los trailers No aparezcan en la película oficial, ¿no? Específicamente el vuelo sobre la ciudad de Spider-Man y Idom, ¿no? Que vivimos siempre al final de los trailers Bueno, esa no aparecerá También el vuelo del buitre van a ser en el hotel, ¿no? Y el problema es que en estas escenas no había forma de encajarlas o ponerlas Ya que si vivimos solo una vez Y eran solo para publicidad, para ponerlas en el trailer, ¿no? Para traer gente o marketing o algo así Bueno, yo acabo de ver la peli de Spider-Man Homecoming Espero de pronto mi opinión Y vi que si había muchas escenas que faltaban Que vimos en trailers o en imágenes de fotos, ¿no? Probablemente habrá alguna versión alternativa o extendida en Blu-ray O solo que esas partes se olvidarán y dicen Y bueno, amigos, ese ha sido el video de hoy Espero que te haya gustado Dale like si quieres, compártelo Suscríbete si quieres en más videos como este Y bueno, yo soy Jose Ultimate Y nos vemos en otro video Chau! 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 Chau!